Lo que ha dejado el día domingo, el rastrillaje fue en la ciudad de Villa Mercedes, se han realizado lo que es 12 requisas, 12 allanamientos, 12 inspecciones de viviendas en el barrio 544, como así también lo que ha sido la recepción de 11 declaraciones testimoniales, justamente algunos de ellos los propietarios de estas moradas inspeccionadas y otros obviamente así lo ha requerido la instrucción debido a las tareas investigativas que se venía realizando. También se realizó lo que es la pericia de Luminol en dos vehículos, como por otro lado lo que es también esta misma pericia en una vivienda del barrio 544. Los vehículos justamente eran indicios investigativos que la instrucción policial tenía y que justamente era necesario hacerlos comparecer ante la instrucción policial y se ha realizado. Algunos son vecinos de este barrio, digamos que en este caso es el 544. Nuestros colegas también nos han informado del secuestro de telefonía celular, el secuestro de un par de guantes, como así también otra prenda de vestir, que serán sometidas justamente a pericias y cotejos de ADN en este caso, para lo que sería ver si termina siendo o resulta siendo de interés para la causa o poder así descartar este indicio y avanzar en la investigación. Con respecto a esta jornada de lunes 19 de julio, el personal policial ha partido con destino el dique Bulpiani nuevamente debido a que queda justamente un sector por rastrillar. También una parte de lo que es el río Quinto, como así también justamente la vera, la costanera de este cauce de agua, como así también lo que respecta a lo que sería la parte que no se pudo completar en el día de ayer debido a la luz solar en lo que es el espejo de agua del dique Bulpiani. Esos son los trabajos que respecta en Villa Mercedes y aquí en la ciudad de San Luis, como es ya de costumbre, el trabajo en conjunto entre la instrucción policial como así también lo que es el departamento Canes. ¿La división Canes de Catamarca continúa trabajando con ustedes? La delegación de la policía de Catamarca, justamente que depende de la dirección general de esa institución, continúa prestando la valiosa colaboración a nuestros canes de San Luis.